¡Suscríbete al canal! Ah, creo que es por acá, ¿verdad? ¡Ahí está! ¡Bien! No encontraba la salida ¿No nos vamos? ¡Muy bien! ¡Eh! ¿Cuántos niveles eran? Me pregunto cuántos niveles eran realmente ¡Mierda! ¡Auch! Esto va a doler ¡Ah no! Mirá que hay justo ahí ¡Eh! Mirá, ya está el pancito Hola señor pescado, ya sé que estoy invadiendo su casa, pero... La necesito Bien, continuamos ¡Fish! ¡Ah! Le gustaban todas las cosas en bar, mirá A ver Perfecto Tengo que ventarme por ahí, ¿no? Porque no tengo pinta de poder... Hola Hola Me estoy usurpando una casa ¿Por ahí? Bien Perfecto ¡Ahí está el pancito! Prometo Prometo de volverle a la casa en algún momento señor No se preocupen Bien ¡Por Dios! Todavía no me olvido el primer nivel Vamos para allá, supongo, ¿no? Sí, allá está el punto de respawn Así que vamos para allá Ponemos envión Mira, 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 muy lejos ¡Ah! No tanto, no tanto, no tanto Dale, dale, pasa Perfecto Por Dios Por Dios, tiene menos maniobrabilidad que un Renault 12 Dale ¡Perfecto! Y vamos al punto de respawn Vamos frenando ¿Qué mierda el colega hace esto tan complicado? Dale ¡Frená, frená, frená, frená! ¡Frená, frená, frená, frená! ¡Gracias! ¡Seguimos despacito! ¡Mirá lo que es eso! ¡Oh! Bien Dale ¡Colaborá vos también, hijo de tu madre! ¿Estás tratando de sacarnos a los dos? ¡No, no, 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 no! ¡Ah! Bueno ¡Bien! ¡Gracias! Perfecto Y supongo que tengo que cruzar por allá, ¿no? Otra vez con los autos Pero por lo visto es uno de cada lado, así que Sí Seguimos por acá A ver Que no des para el destino Vamos, pez Ahí está Estamos bien Este es el punto respawn Por lo visto tengo que bajar Tengo que subir No, vamos por acá a ver qué pasa Mierda Mierda A ver qué pasa Por favor que no se cruce nada Ok, parece que estaba programado para que no se excurse nada ¡Sos libre! ¡Ey! ¡Sos libre! ¡Muy bien! ¡Tuki, tuki, tuki! ¡Es, es, es, es! ¡Cántalo! ¿Y dónde caigo? Mierda ¡No! ¿Ahí está? Che, eso fue muy raro Fue muy raro eso Ah, mira, ya está el pedacito pa... Vamos Che, pero cómo mierda lo muevo Ay, qué dolor de huevo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Depende el ángulo donde le estés pegando Es lo que está girando Así que vamos, vamos, vamos allá Ahí Eh, dale La derecha Ahí está, ya está, ya está, ya está Ahí está Rodeados, qué difícil Perfecto Y ahora Eh... ¿Para allá? Me arrepio en esto, eh Gente, es basura, por dios Ah, ya, 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 ya Y el respawn Bueno, más despacio Hasta el respawn por lo menos lleguemos Dale, muy bien Muy bien Muy bien ¿Qué pasó? despacito ahí o más está me haré mucho este juego si le cambian la modalidad de la mande no se cambian la modalidad esta no está tan buena esta buena no tan buena esto es tener ahí perdón 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 por dios que difícil que es manejar esto ahí dale ahí ahí capaz que este hijo de puta me va a cruzar para allá qué hago tengo que tirarme ah para allá mirá de pedo lo vi decime que se maneja solo porque ni pute día como manejarlo acá a esta velocidad perfecto vamos a ver vamos derecho despacio despacio allá está el PAM el último vamos derecho tengo que doblar un poquito acá espero que pase frenamos vamos a ver ahí le damos un poquito más ahí lo pasé puta madre ahí muy bien muy bien despacio despacio dije despacio por lo menos por lo menos para llegar a este punto bien ahora tengo que enfilar a esa madera muy bien muy bien dejemos que nos lleve solo y vamos frenando un poquito más bien seguimos bien 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 a ver acá enderezamos no tanto no tanto no tanto y le damos un poquito de envión vamos a ver ahí bien 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 ahora tengo que dar la vuelta perfecto mhm tuturur hola miren que lindo paisaje dale bien 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 ahí 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 está ahí está me gusta me gusta damos un poquito de envión oh mierda donde mierda tengo que ir a con ah pensé que era un juego para divertirme no para estresarme bueno le damos un poquito más para atrás enderezo y acá le meto ahí muy bien y acá le metemos todo le metemos todo y acá giramos pasa, 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 pasa uh che pero por donde para, para, para donde es a los dos no, ese camino no sé por donde mierda es ese camino tendría que ir hasta el océano tendría que ir por allá a ver ¿por qué estos caen arriba de en el sámen, mami? ahí está ahí ahí mierda ¿qué pasó? yo no toqué nada lo juro ok no, pero ahí cae arriba una casa ¡ah, no! y así terminamos con un pequeño manchón negro bueno eso fue todo por hoy si les gustó el video no se vayan sin dejar su like y suscribirse también pueden seguirnos en nuestras redes sociales nos vemos la próxima ¡héhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhéhé Gracias.